La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. La felicidad aparente de que nada extraordinario sucede. Pero si sucede, la palabra de Dios está ahí a nuestro alcance. Siempre ilumina, siempre anima, siempre nos ayuda a descubrir por dónde vamos en el camino de la vida. Y por otra parte, nuestra vida se va haciendo así en el silencio. Ya estamos en el sexto mes, no, en el séptimo mes del año. Ya todo empieza a apuntar a un cambio de ritmo en casa. ¿Por qué? Porque llegan los estudiantes y es más el tiempo que pasan en casa. Pero también hay gente que tiene la oportunidad de salir de vacaciones, salir a visitar, salir al encuentro de la naturaleza, al encuentro de tantas y tantas novedades que hay en nuestro mundo. La palabra de este día, el profeta Ezequiel. Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. San Pablo, en la segunda lectura, me glorío de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Y el evangelio que es lo que ordinariamente comentamos el día domingo. Todos honran a un profeta, menos los de su tierra. Esta expresión que ha quedado como una frase corta. Nadie es profeta en su tierra. ¿Pero qué nos quiere decir hoy nuestro Señor? Primeramente los invito a, en dos momentos, a meditar. ¿Qué sucede allá? ¿Y qué sucede entre nosotros? ¿Qué sucede allá? Jesús llega a su tierra con sus paisanos. Ya hemos escuchado que había levantado muy buena fama entre muchísima gente. Mucha gente que estaba asombrada. Mucha gente por los signos que hacía. Y sucede que los únicos que no estaban asombrados eran sus paisanos, la gente más cercana. No le creían, no se la podían creer. Para ellos todo son preguntas. ¿Quién es? ¿De dónde le viene a este todo eso? ¿De dónde le viene la sabiduría que tiene? Y la fuerza de hacer milagros. Aparentemente le conocían bien. Pero algo ha cambiado. Mejor dicho, Jesús ha cambiado. Y a ellos se les pide que cambien también, que cambien de idea sobre Jesús. Pero hoy encontramos muchas resistencias. Es preferible, según eso, negar, rechazar, defenderse. Poder cambiar de idea acerca de Jesús. ¿Quién es? En el fondo es la misma pregunta que todo mundo nos hacemos. Por eso, volvamos a nuestro tiempo. ¿Por qué esta es una experiencia que se repite día a día? Día a día, nuestra vida en la experiencia humana. ¿Quién es esta persona si se crió con nosotros? Y ahora parece que todo, que todo ha cambiado. No hay quien lo reconozca. ¿Cómo ha cambiado, decimos? A veces hasta juzgamos. Se le subieron los humos. Ya ni nos mira, ya ni nos oye. Como que esto nos suena en la vida de cada día. Es la misma experiencia que vivieron los paisanos de Jesús. Y una segunda parte. Esta reflexión. Jesús llega a su pueblo. Y sus paisanos desconfían de él. Otra experiencia. Desconfían de él. Él se acerca. Ahora los que se hacen lejanos son ellos, sus paisanos. No entienden, no le entienden, no le aceptan. Desconfían. Que yo creo que es la manera más horrible que pueda existir para menospreciar a alguien. Si no te fías de mí, no se fían de él. Si no te fías de mí, no tienes nada que ver conmigo. O contigo yo no tengo nada que ver. La desconfianza. Es lo que sucede con los paisanos de Jesús. Ellos ya no quieren romper sus esquemas, sus clichés que se habían hecho acerca de su paisano. No, no quieren. En otras palabras, no quieren aceptarlo. No quieren creer en él. Enorme dificultad de la fe. Aceptar a Jesús. Y esto, creo yo que no solo es una dificultad intelectual, sino es una dificultad de relaciones humanas. Es también una dificultad de fe. Porque en el fondo, creer en Jesús, aceptar a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios. Es cambiar, dejar que Él cambie nuestra perspectiva, que cambie nuestra vida. Es un gran reto que tenemos. Hoy también, nosotros habitantes peregrinos en el siglo XXI. Hoy somos nosotros. ¿Cómo está esa relación con Jesús? ¿Qué preguntas le hacemos? ¿Qué pretextos ponemos? Por eso hoy la iglesia nos invita a la nueva evangelización. ¿Qué volver a comenzar todo desde Jesucristo? La iniciación cristiana, tal como la estamos comprendiendo para nuevos tiempos, es no dar nada, por supuesto. Es volver a comenzar todo desde Jesucristo. Y las preguntas que le hacían los paisanos, los cuestionamientos, son los mismos que hoy también nosotros ponemos. Ojalá pues que al escuchar la palabra este día domingo, primer domingo del mes de julio, podamos nosotros acceder a Jesús, salir a su encuentro y ser humildes, aceptarlo. Que tengas y tengamos todos un gran día.